Y si estamos en Hollywood, en Beverly Hills, en el glamour de Los Ángeles, tengo que estar con Adriana Cataño, una mujer que me ha amado, me ha odiado, pero los dos nos queremos eternamente porque nos gusta lo mismo, nos gusta lo chic. Lo chic, pero yo creo que yo soy más sencilla que vos. No, vos no sos sencillita. Sí, vos no sos sencillito. La gente que no te conoce, ¿qué piensa Adriana? ¿Qué voy a saber si no los conozco? Dime tú, ¿qué dicen? Yo te conozco y sé que sos buena onda, me encanta todo eso, pero generas como una cosa a veces de glamour, de distancia. No sé, digo, pregunto. Ay, yo espero que no. Lo que pasa es que muchas veces confunden mi timidez con ser prepotente y es porque soy súper tímida. Eso pasa mucho con la gente. Sí, soy súper tímida y por ejemplo cuando estoy haciendo telenovela siempre estoy callada, no me gusta andar en el bochinche del chisme. En tu camarín, vas al set. No me gusta como que compartir demasiado porque ahí se generan chismes y no me gustan, no soy como tú. Ya sé. Igual no han castado en ningún chisme. ¿No? ¿En qué chisme? No, 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 en ninguno. No, o sea, cuando fui a tu programa fue un caso legal y había cartas de abogados y todo. Y no fui yo. O sea, yo soy una dama. Siempre me he comportado como una dama. Siempre voy a ser una dama. Algo muy lindo para destacar de vos, dejaste un impasse en tu carrera por tu hija y tu hija ahora está, he hecho una modelo. ¿Quiere venir a vivir a Los Ángeles? Ella, sí. Ella regresa a Miami por sus cosas y se regresa en octubre. ¿Qué bien? ¿Y cómo ves Miami? ¿Cómo ves la industria? ¿Cómo ves el mundo como del espectáculo? Porque nosotros vivimos la mejor época de glamour y ahora está como medio weird todo. Bueno, mira lo que pasa. Miami es una ciudad muy linda. Está mi familia por parte de mi mamá. Pero en Hollywood pasan muchas cosas. Aquí está, esta es la meca del cine. O sea, aquí hay mucha oportunidad. Y si estás preparada y tienes paciencia, tarde o temprano lo puedes lograr. Y si no, te pierdes en el camino. Porque aquí se pierden muchos. Cada vez aquí es difícil, la competencia es gran. Claro que sí. Si están los top, top, top del mundo, están aquí. Pero no sé, tenés todas las chances para seguir en el mercado en inglés, que está mucho más potente que el hispano, ¿no? Bueno, I mean, I'm American. Yo nací en Miami. O sea, yo me metí en el mercado latino porque fue fácil en esa época. Éramos las mismas 20 chicas y nos daban todos los trabajos. Hablo en los 80. Me estoy delatando, pero no me importa. Porque mira qué regia estoy. Mira qué sencilla. No me tiran. Mucho mejor que Sissi para empezar. Porque Sissi se le cayó un poco, se le cayó la cara, pero digamos. Yo no sé nada de esa persona. Entonces, ¿qué te iba a decir? Aparte, un sex symbol espectacular con los calendarios, con todo tu cuerpazo. Entonces, el Miami Vice. Gracias. Y bueno, mi Gloria, mi Gloria. Contame de Gloria. Mira, Gloria me preparó a mí para varios de mis calendarios con los masajes reductores y los levantacolas, sin necesidad de inyecciones ni nada. Es verdad. Sí. Ahora todas están operadas ahora, pero lo de Gloria. Sí, yo no me he operado. O sea, lo único que tengo es las boobies, que siempre lo digo. Pero el resto del cuerpo es ejercicio y no tengo el mejor cuerpo del mundo, pero me acepto, hago mucho ejercicio y tengo una vida saludable. Soy vegana. ¿Somos vegana? Escúchame, ¿estás de novio o no? Quítate esto. Ah, no, no, no. Esto es de plástico, está bien. Te perdón. De novio. Que si tengo novio, no quiero tener novio ahora. Porque estoy enfocada en mudarme a Los Ángeles. Mi película sale el 28 de septiembre. O sea, ¿me estás siguiendo a mí? No, mi amor. Yo vine para acá, vienen todas para acá. Yo me escapé de Miami y todas me vienen para atrás. Es que no podemos vivir sin ti, sin el chisme. Es que cuando serían... Está aburrida ya. Está demasiado aburrido, todas vinimos para acá. ¡Suscríbete al canal! Gracias.